Gracias por venir. Bueno, es nuevamente una alegría poder estar en este lugar que día a día vemos crecer y avanzar las obras y bueno, la plantación de árboles de hoy es un hecho más, ¿cierto? que nos da la felicidad de ver una cosa más más tratándose de plantación de árboles que con su significado si uno mira los árboles añosos como se ven allá para el este seguramente en la época en cuando este hospital fue inaugurado también eran especies pequeñas y bueno, hoy son inmensas estos niños que hoy tienen su árbol seguramente podrán en un futuro venir con sus hijos o sus nietos y decir, este árbol lo plantaron cuando esta área del hospital se estaba por inaugurar así que bueno, nuevamente gracias a todos ustedes y bueno, a la espera de que esto se pueda inaugurar y que nos permita dejar un poco atrás todo lo triste que vivimos en esta emergencia sanitaria por la pandemia solo resta de, si a alguien le interesa dar una vuelta por estas instalaciones, lo pueden hacer gracias